Bienvenido al mundo de Kansas Pues ya sabes creo que voy a regresar a mis raíces Cuando solamente hacía lo que es estas malditas Kill Wars Es mucho escándalo que comence la intro Y si pues seguramente si tu eres muy antiguo en el canal Recordarás que yo empecé haciendo estas cositas Que me daban pues mucha pero mucha rabia Así que vamos a intentar pegarle Y por supuesto ganar todas puesto que No quiero que me hagan mil pros estos hijos Mira vamos a intentar pegarle a este tipo que tiene la Katy Perry Pero el problema será si es que es más rápido que yo Si lo es cagué Pero como no confío Posiblemente intente hacerle lo que es el equipo kamikaze Sabes que me arrepentí No voy a hacer un equipo netamente kamikaze Puesto que Panda no tiene dos vidas Así que vamos a ver si esto me funciona Y abajo simplemente vamos a tener que rezar y nada más Empezamos No hay nada más de hoy Ya empezó A ver Esta va Ay maldita sea Bueno al menos no hizo su porquería del rompedefensa Porque si no posiblemente mi Panda Tendría muchos problemas Y pues acá tenemos que En serio Resetea por favor a Katy No me parece que reseteó pero Ok Ok Voy a estunear a ver Estunea Proc Yo proc no Ay creo que ya no voy a decir nunca más Proc Puesto que cada vez que lo digo El enemigo es el que hace el turno Yo no Panda por favor aguantame Bueno Ya se murió Muérete tú Bueno ok Listo Nos deshicimos por ahora De lo que es el rompedefensa Bueno Me callo Me callo porque soy un cochino La callo Ok Au Listo Queda a ti No me hagas revenge Revenge Crítico Nada No sé si agradecerte por eso No No te lo agradezco Como diría pues No importa Shakira con Alejandro Sanz Estaba diciendo que no te lo voy a agradecer Porque Ok Panda Gracias por los turnos Pero bueno Ahora capaz me sole Este hijo de Este leoncito tan kawaii ¿No? ¿Tú crees? A ver Vamos a cantar otra vez La canción del dios Marco Antonio Solís No hay nada ya Ahora sí A ver Como te dije pues acá A no ser que galeón No digo nada ¿Sabes qué? Por ahora pues El gran Marco Antonio Solís Nos salvó El pejito Así que F por él Vamos a intentar pegarle Estos hijos de Pud Acá al costado Porque siempre me llegaron Los hermanos de la destrucción En la punta del chorizo Y arriba tenemos Plim 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 Plan 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 A ver Matamos acá Mmm Puede ser peligroso ¿Eh? Muy pero muy peligroso Así que voy a intentar Ver si puedo meter A Mephisto acá Y el otro ¿Quién puede ser? Sí bueno Vamos a meter Triple viento No sé cómo Lo voy a ganar Al perna este Pero bueno Ojalá que no me haga Mil turnos Ese gordito Y acá Quizás te tenga Algo especial Con el oso de luz Pero Ay 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 Me imagino que estos hijos Se puedan hacerme Mil turnos Y con dos rocones Ya me morí Pero bueno Vamos a ver Si esto funciona Allá Ah cierto Mira Olvidé Que este hijo De Pú Sabes que No voy a curarme Gracias Olvidé Que Olvidé Que esa trena Me podía Bueno Limpiar El orpo de defensa ¿No? Pues sí Porque si no Pues quizás Hubiese hecho Un gran daño Acá Pero bueno Me he visto Como ya sabes Ojalá Lo bufiaran Para que sea Algo más Que una torre De Anti Revive ¿Buffiamos? No Porque a pesar De que el tipo Este también Escala con ataque No me hace falta Curar No hagas proxy Jaden Ya no importa Ok A ver Me sirve ¿Toc para mí? Gracias Acá Activa Espérate Sí Igualmente Creo que ya tiene Su limpieza ¿O no? Ay 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 Esto Claudio Chao Sí Bueno Pues ya sabes Que con los procs Acá Uno nunca Puede lidiar A ver Sí Mefisto Por favor Es en serio Ya tiene su Ups Lo siento Ay ¿Por qué será? Ay la miércoles Con esta gente ¿Por qué hacen mil turnos? Ya bueno Acá no creo que el panda Me solea a los tres La verdad A menos Que haga mil turnos Yo No Tu hija De Panda Será sacar el MVP Si me soleas A los tres Te voy a amar Pero conociendo A estos tipos Me van a dormir Estunear a cada Rato No me estunees Mientras que no me estunees Me sirve Así que Quizás Perna primero No sé Ay Maldita sea Cómo hacen turnos Estas mierdas Y mi panda Ay Miércoles Cómo hacen turnos En defensa Por Dios Jimmy Ya voy acá A hacer que el panda Se mate solo Panda digo El perna Se mate solo Porque si lo matamos Pues Por favor Pandita Puedes hacerme Tres turnos Como lo hacen Estos Tipos Por Dios Ay carajo Panda Te estaba amando Pero lasimasamente No puedo hacer nada En contra de los hijos De Esto que me hacen Mil turnos Sacar Mientras que tu panda Estás en vivo Apenas uno Por turno ¿Verdad? Ay A ver acá Tenías que estuñarlo A mi tipo de luz ¿No? Bueno Eso te va a costar Acá un poquito Siempre y cuando Metas crítico Gracias 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 Porque si No estaba dispuesto Acá perder Por este hijo De pu Bueno Por este hija de pu Que tiene parece Triple C De desferro Pero si pues La primera batalla No quiero ni pensarlo Esa batalla Estaba para mi Pero bueno Como te dije A veces Mefisto no me gusta Porque Está simplemente ahí Como que fuese Una torre De antirribile Ojalá algo más Hiciera su pasiva ¿Verdad? Pero bueno Pues Vamos a ver Y mi triple Y mi Ariel Con 100% De resistencia ¿Dónde está? ¿Dónde? Está Ay señor Claro Tú si me stoneas Yo no puedo Hacer ningún Pro con Ariel Bueno En Ariel La verdad No me importa Demasiado El Pro Pero bueno Pero bueno Ojalá mi oso Estuviese bueno Con mí o no Porque sería pues Un suicidio Ya que Recién hace Pro Ya que con Zulti Pues Tiene que estar Si o si En lo que es Ah demonios Tiene que estar Con lo que es Vampire Porque si no Me queda Uno de HP Y al carajo A ver Me parece que va a usar Zulti Ya sabía Ahí recién Resiste Sariel Hijo de la Puga Pero bueno Me parece que acá Ya se murió Este hijito de Mambi Arregate Sinceramente El oso me excita Pero pues Como te dije Con los Brox Uno no puede hacer nada La primera batalla Si quizás estaba mal Estuvo mal De mi parte Pues llevar a Chazun Pero Ahí me hace falta Pues un Super Healer Para que hubiese Tanqueado mejor Al Molon Que ya como te recuerdas Pues me hizo No se cuantos turnos Ni que decir De perna Ni que decir De esa infeliz De atriana Que limpiaba Dormía Bajaba la barra Y pues Mágicamente Todo funciona En los enemigos Y bueno Finalmente Creo que Le voy a pegar A este desgraciado Que pues La primera defensa Es muy catarinable Me tienta Pero con catarina Nunca se sabe Bajo Moli Me pregunto Si le podré Meter un Unimuchazo Pero en lugar De galeón Porque seguramente Me van a resistir Voy a llevar A Katy Perry A no ser Que esa Moli Me haga Que no rompa Defensa en nadie Y posiblemente Ahí si esté Jodido Pero bueno Este ya es el final Ya empezó Porque me estaba Recordando de ti O sea Pues una mariposa Traicionera ¿No? Así es amigos Si tú has tenido Pues así Un amor Traicionero Ya sabes Ah bueno Esto Catarina Digo nada más No puedes irte Uno en Chandra Primero Matarlo Luego a John Y finalmente Al Taranis O como siempre Te vas ahí Tres veces En Chandra Nada más No a ver No estoy seguro No me gusta Que esa porquería Funcione de esa forma Si ya te moriste ¿Por qué tienes que esperar A que acabe La animación Para recién Bueno gracias Menos mal que lo maté Para que recién Desaparezca su condón ¿No? Esta tipo Ya sabía que iba a ser Un turno Estrela Tu turno más ¿No quieres? Por favor Te lo pido Ahí está No hay Tenía que estar siempre Un turno extra Pero esta tipa Tenía que hacer Un turno de más Ahora tú Chandra Estrela a todos Por favor Lo hizo No Deja de ser ¿Quieres dejar De hacer turnos Hijo de Puke? Con los Procs No te vas a salvar Acá Tú Por favor Muérete Muérete O si no te canto La canción de Mariposa Hija de Puke Ya listo A ver acá Finalmente Por favor Señor Ferdeman Bien Puse triple Rompe defensa Y pues Molly Te vas a la mierda O no te vas a la mierda Ya Sí pues Porque a veces Esa Molly No Bueno Tendrá quizás Más de 45 mil De vida o algo así Porque ni siquiera Me jeje Cuanto le quité Y es así como el Federico Se venga Bueno pues amigo Dime tú Qué te pareció esta Guild Wars Ya estás tú también Acostumbrado Que te hagan Procs Así como yo Pero ya sabes Que en defensa Pues siempre tienen Toda la cochina ventaja Eso sería todo Suscríbete Coméntame Dame like Nada más Y por supuesto Salúdame A ese panda Que no pudo soliarse A todo ese equipo Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy